El municipio de Tarija realiza el anuncio del Carnaval Chapaco Seguro por la Vida. Este año, no, para el otro sí, así se lo han denominado. Desde la capital de La Sonrisa tenemos más detalles, información en vivo. Roger Suárez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es Carolina, muy buenas tardes. Saludo Correal desde el sur del país. En este momento me encuentro en inmediaciones del Puente Bicentenario, donde se está realizando el lanzamiento del Carnaval Chapaco Seguro. Para más detalles nos encontramos con el alcalde Alfonso Lema. Alcalde, ¿en qué consiste este lanzamiento? Bueno, como anunciamos en su momento, las actividades presenciales masivas este año se suspenden, pero eso no significa que Tarija vaya a perder su esencia, su forma de ser, su cultura, su tradición. Así que hacemos este lanzamiento, que es más algo virtual, que va a ser compartido en las redes, así como varias de las actividades que se realicen donde lo que vamos a tratar de hacer es mostrar la esencia de cada una de las actividades que normalmente se realizan durante el Carnaval. Este año cuidándonos un Carnaval seguro, un Carnaval sin actividades físicas y donde la suma de los esfuerzos individuales, de los grupos que hacen Carnaval, de la policía boliviana, del gobierno municipal, deben ayudar a prevenir, prevenir para que no tengamos complicaciones en cuanto a la salud. Alcalde, nos encontramos en mediaciones de unas letras que dicen Tarija. Yo amo Tarija. Este es un lugar que hace poco lo hemos inaugurado, donde se tiene sencillamente eso, letras que dicen Tarija, para que quien vive aquí, para que el turista pueda tener un lugar donde muestre literalmente, literalmente, en este caso es literalmente lo que es Tarija, ¿no? Este es el Parque Juan de Fiori, es un paseo al lado del Puente Bicentenario, al lado de la avenida Víctor Paz Extensoro, donde normalmente la gente viene a caminar, a trotar, a realizar actividades de esa naturaleza y que se puede encontrar con estas letras. Muchas gracias. Alcalde, desde cuando podemos informar, pese a la pandemia se está desarrollando el lanzamiento del carnaval, cabe recalcar que se van a realizar de forma virtual. Con este informe, retorno contigo a este estudio central. Muchísimas gracias por la información desde el sur del país.